...con Jorge, que solamente tiene 21 años, pero que ya es patrón de una cuadrilla que cada día se encarga de recoger a mano 40 hectáreas de viñedo en Santa Ella, en Córdoba. Claro, de esta variedad sale uno de los vinos más singulares de España, porque allí, antes de la fermentación, se seca la uva, es decir, se hace el vino de la uva pasá. Hoy nos ha tocado madrugar un poquito. La vendimia de la variedad de uva Pedro Siménez ya ha comenzado en las paseras de Santa Ella. Ya hemos quedado a las 7 de la mañana, con parte de la cuadrilla, en el lugar donde desayunan cada mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Vendimeadores todos? Sí. Sí, desde los más jóvenes hasta los más veteranos. Exactamente. ¿Tú, por ejemplo, qué ya tienes? 21. ¿Y usted? Pues viviendo en 64. ¿Qué 64? ¿Cuántas vendimias ya? Pues 13, va a ser. 13. ¿Y quién manda? ¿Quién es el patrón? Yo, el más obvio. ¿Ah, tú? ¿El más jovencito el que manda? Sí, el más jovencito. Nos tomamos el cafelito y nos vamos para el trabajo que empezamos a las 7 y media. ¿A las 7 y media empezáis a la vina? Sí. Venga, vamos a ir colocándonos y cuando se terminen los hilos nos vamos a ir para la pasera, ¿vale? Jorge es el patrón con sólo 21 años. He estudiado en un grado medio de agropecuario y ya este es el tercer año que estoy a cargo de la cuadrilla. Y veo que todo el trabajo lo hacéis a mano, ¿no Jorge? Sí, porque con máquinas daña la raíz de las plantas y la calidad del agua. En este campo cordobés encontramos hasta 40 hectáreas de viñedo que dan trabajo a 50 personas durante casi dos meses. Algo que viene muy bien, por ejemplo, a María Ángeles. Yo empecé a trabajar con 19 años, desde que era prácticamente una niña, siempre en el campo, en la vendimia. Y la verdad que este mes de vendimia nos viene muy bien el sueldo que tenemos. ¿Cuánto cobráis? 250. ¿Eso a la semana? A la semana. Las uvas son cargadas en las cajas y de ahí a las paseras. ¿Qué estáis haciendo ahora, Manolo? Pues estamos extendiendo la uva, quitándole la hoja y las impurezas para que el sol las pacifique. Y este es uno de los trabajos más duros, ¿no? Porque veo aquí agachado, ¿no? Por supuesto, aquí la cintura sufre mucho y entonces la espalda, y entonces no podemos estar muchas horas porque entonces el cuerpo no puede. Aquí las uvas estarán aproximadamente una semana hasta que el sol las convierta en pasas. Manuel, y este trabajo en muchos casos pasa de padre a hijo, ¿no? Sí. De hecho, yo soy la tercera generación. Ajá. Mi padre se dedicaba a la vendimia. Y tu abuelo también. Y mi abuelo también. Qué bueno, y ahora está ahí en el proceso de pacificar la uva, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, si te fijas, esta uva hace una semana estaba como aquella verde. Y ahora esto también te pasa, ¿eh? Sí. Y el proceso del sol ha creado la pasa. ¿Y de aquí? Y ahora, de aquí, va al lagar. Al lagar. Y del campo, lagar, en Montilla. Francis, la uva ahora la recibís aquí en la bodega y la moláis. Efectivamente. Esto es una tolva de recepción. Lo que hace es suministrar la uva pacificada. Sí. De aquí va a pasar a una prensa horizontal, donde se le van a aplicar unas 50 ms de presión. Obtendremos un primer zumo con una densidad bastante alta, de 24-25 bómez. Y, posteriormente, haremos una presión a 300 atmósfera en máquinas verticales, como la de la aceite de oliva, para obtener ya lo que es el zumo en sí de la pasa ecológica. Una vez prensada la uva, se obtiene el zumo de la pasa. Le añadimos alcohol y obtenemos el vino Pedro Ximénez.